Gracias por ver el video. 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 Yo creo que lo hemos pasado bastante bien. Eso sí, no hemos dejado tocar. Dentro del tiempo estarán levantaditos. Vamos a dormir súper bien. Yo la primera. Y vamos a hacer una pequeña muestra de lo que hemos estado haciendo todo este día. Vamos a tocar por cursos y vamos a explicaros cada una de las... Bueno, una presentación de lo que vamos a ir tocando. Y por último vamos a cumplir todos los segundos. Yo creo que para no... Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.